Oh yeah Frisci, Lil Kid NECO BANDE SHOOT Son todas las revoluciones 0800 y un kit Oh yeah, bitch Oh yeah Ey, ey Filipino 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 Los ojos chinos gracias por el green Los ojos chinos gracias por el green Le llamé a ese ojito Y me acerco a esta bici Le dije al oído Baby, so clean my dick Oye Johnny, prenda ese feeling que estamos Filipinos, yeah, Filip, Filipinos Filipinos, yeah, Filip, Filipinos, ey Filipinos, yeah, Filip, Filipinos, ey Filipinos, Filipinos, Filipinos No vengo de Asia Bajé en una nave desde otra galaxia De donde vengo sobran las sustancias Medicina de farmacia, marihuana de fracancia Filipinos, procedencia, ojo chino, culpa de Jamaica Enrolando un filiplón Mis Filipinas fuman mucho cucho Esas minas que dominan el club No tienes miedo a lo que digas tú Me tienes locos moviendo ese cucho Dos miligramos todo en modo low Espado Filipinos entrando al show Mientras me están grabando un par de hoes Me tiene ganas, le tiré un buen shot Le dije claro que no quiero un low Pero esa quiere mucho cucho Dos miligramos dentro de todo el copo Estoy filipino, ya no veo a mí Filipino, 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 yeah Filipino, yeah, Filip, Filipino, ey Filipino, yeah, Filipino, Filip, Filipino, yeah Yo ni a pa' de ser nunca estoy loco, ey